Hola niños, mucho gusto. Mi nombre es Catrina Álvarez y hoy les voy a cantar Arroz con Leche. Arroz con leche me quiero casar con una señorita de la capital que sepa coser, que sepa borrar, que sepa abrir la puerta para ir a jugar con esta sí, con esta no, con esta señorita me caso yo.